Una edificación de 3.500 metros cuadrados que contará con una planta de oxígeno capaz de recargar 48 balones diarios. Así será el nuevo y moderno hospital modular ubicado en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca. Según informó el presidente ejecutivo de salud, Mario Carguapoma, el objetivo de esta construcción es reforzar la atención de pacientes COVID y no COVID con equipos de última generación. Contamos con consultorios externos, nutrición pediátrica, obstetricia, oftalmología, cirugía. Estamos reconsiderando, reitero o no, para el área de niños, pediatría, que es la parte más importante. El centro de salud también contará con una cadena de frío, un centro quirúrgico, una farmacia y un centro de producción de medicamentos. Aquí también vamos a incluir, ¿no?, con la vegetación y las plantas medicinales que tenemos, podemos preparar la fitofarmacia, las fórmulas fitogalénicas, las fórmulas magistrales. Entonces, eso permite abastecer rápidamente medicamentos a la población, ¿no? Carguapoma precisó que la obra que beneficiará a más de 21.500 ciudadanos se encuentra un 80% avanzada y que se espera culminarla a fines de septiembre. El titular de salud también visitó Lambayeque para supervisar las mejoras de infraestructura del Hospital Heisteguin Chaustegui. Asimismo, llegó a Chiclayo para conocer el avance de la vacunación contra la COVID-19.